Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Iguales, nos señalan lugares y tales Para ya no podernos mirar Ya fue la vida La vida del alma que se hace con felicidades Hemos encantado Palmas, para que te amo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No voy a estar en el nombre Dije que me has visto para atender ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!